Y va a ser José Luis Pichel el que se haga a cargo del equipo. Ahí, de espaldas, a la media vuelta, por un lado, por el otro, no lo ve claro. Pero ha sacado petróleo en esa acción la San Croma. Recuperando el balón, Saron Evans corriendo el contraataque. Se planta en la línea 3, prefiere penetrar. ¡Madre mía, qué bola la ha dejado! Canasta del griego, Giorgio Salpores, pero tres cuartos de la canasta. Es para uno de los máximos asistentes de la liga, Saron Evans. Eso está en el ADN después de tantas temporadas. Marc García, penetra Marc García, ganchito de Marc García. Cómo se ha reequilibrado Marc García, tremendo Marc García. Los últimos cinco puntos para él. Gerund, Saron Evans remontando línea de fondo, aro pasado. ¡Oh, madre mía, qué canastón se ha inventado Saron Evans! Saca la falta personal. Esto es de dibujos animados. Siete segundos, esto se agota. Saron Evans, hay dudas de quién se lo va a jugar. Será Saron Evans, triple de Saron Evans. Desde casa. ¡Madre mía, vaya triplazo de Saron Evans! Pase arriesgado para Croma. Jugada personal de Croma. Cómo ha bailado Croma, aro pasado Croma. Bueno, 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 bueno. Madre mía, mejorando la de Evans. Madre mía, lo que ha hecho ahí tremendo la Sáncroma. Balón por fuera para Marc García. Amagando con el triple. Marc García con la pelota. Está a la cocina Marc García. ¡Qué canastón de Marc García! Se queda mirando a su banquillo. Otra recuperación de Cristian Ellenga. Cómo está Cristian Ellenga en defensa. Balón arriba. ¡Qué bien se ha entendido con Bagayoko! El aliú para Bagayoko. Y Real Betis Balocesto que no está sacándole a rendimiento a los 10 rebotes más que lleva. Ahora la caída. Intentaba pasar ahí entre dos jugadores del equipo rival. Y atención porque puede haberse hecho daño Sáncroma Evans. Pues Ivanovac. Supongo que entrará Clevin Hanna. ¡Vitoria importante para K Plus con Labrada! La primera con el nuevo técnico, Marcelo Pichel.